Detienen a la hija de Marlo Santi por falsificación de dólares en Colombia y también Construye dice que ya no impugnará las votaciones en el exterior para así permitir la posesión en la investidura de Daniel Novoa en el nuevo gobierno que amigos esa información la vamos a traer para ustedes en esta nota hola amigos un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Network News señores a pocos días de celebrarse las votaciones para elegir a la coordinación nueva de Pachacuti una noticia le llega a Marlo Santi es de que su hija fue detenida en Colombia por falsificación de dólares tres ecuatorianos habrían sido detenidos por el delito de falsificación de moneda y entre ellas se encuentra Chai Santi hija de Marlo Santi coordinación coordinador nacional de Pachacuti traemos este datos para ustedes amigos así es en las últimas horas ha salido una información donde medios colombianos reportaron hallazgos de una sofisticada fábrica de dólares falsos en el norte del departamento de Cauca cinco personas fueron detenidas por este delito entre ellas tres de nacionalidad ecuatoriano según el reporte de procesados judiciales de Colombia entre los detenidos está Chac Shandley Santi hija del coordinador del movimiento indígena Marlo Santi así es desde el martes 17 de octubre se registra un proceso por falsificación de moneda un delito que bajo las leyes colombianas puede ser penado de seis a diez años de cárcel un medio de comunicación televistazo contactó también con el líder indígena y dijo que el caso le tomó por sorpresa pues lo último que sabía suje es que salió de la asamblea nacional y que cursaba la universidad dijo que no va a pronunciarse también hasta tener información de sus abogados que se encuentran en Colombia según Radio Caracol personal del ejército y fiscalía con cooperación de eeuu desarmaron la fábrica en un área indígena en la localidad de Koldono se encontraron billetes falsos de 50 dólares y dos copiadoras el proceso penal está en marcha así es señores esa es la situación bueno veremos en cierta forma que no opaque un poco las elecciones que también se vienen ya para Pachacuti y elegir a su nuevo coordinador como ustedes saben este 9 de noviembre se va a elegir a su nuevo coordinador para los que no estén al tanto de esta información este 9 de noviembre se realizarán nuevas elecciones para la coordinación de Pachacuti para elegir el nuevo coordinador Pachacuti brazo político de la CONAE repitirá las elecciones internas para definir una nueva coordinación del movimiento como recordarán también amigos estas elecciones ya se realizaron pero a muchos no les gustaron ¿por qué? mejor dicho no les gustó entonces fueron a la corte anularon las elecciones porque quedó electo Churuchumbi no recuerdo el primer nombre pero fue Churuchumbi a él lo acusaban lo acusaban entre comillas o decían de que era correísta ya entonces si es correísta no les gustó ya le encontraron la quinta pata al gato y entonces anularon entonces no tiene que ser alguien que no sea el correísta directamente es así entonces hasta ahí llega esta situación de este resentimiento político que lo único que hace es mire ¿qué es lo que hace? dañar dañar a la sociedad este resentimiento político que hay entre muchos ecuatorianos ok se fueron el pueblo indígena se fue por la derecha dijo bueno vamos a darle una opción a la derecha porque según el mapa político la mayoría de los sectores donde está el pueblo indígena votó por la derecha le dio el pueblo a Novo le dio el voto a Novo y después de las elecciones a dos días después de las elecciones le sacan de que les van a quitar los subsidios a los combustibles según declaraciones de Dajit el principal asesor de Daniel Novo entonces ¿cómo entendemos esas lógicas? no quieren ellos mismos dicen no quieren gobiernos neoliberales pero votan por gobiernos neoliberales bueno las nuevas elecciones internas serán en las 24 delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral y de manera telemática en caso de suscripciones en el exterior según la convocatoria Achukutic todavía no ha precisado quiénes serán las opciones para suceder a Marlo Santi y Cecilia Velasquez quienes se mantienen de manera prolongada en la coordinación nacional la disputa por el control del movimiento se agudizó el 29 de abril cuando en medio de actos de violencia el presidente de la Conada Leonidas Issa trató de imponer a su favorito Guillermo Churuchumbi para la coordinación pero díganme ustedes una cosa amigos díganme una cosa así yo no encuentro sentido realmente eso dice trató de imponer a Guillermo Churuchumbi o sea también va a aplicar ahí el influjo psíquico Leonidas Issa también tiene influjo psíquico ok yo lo voy a poner este es mi candidato y este tiene que ser ok muy bien ahora sí vamos a leerle a todas las mentes voten por Churuchumbi voten por Churuchumbi ya dice trató de imponer a su favorito Guillermo Churuchumbi para la coordinación ganó Churuchumbi entonces que les mandó un influjo psíquico a todos los que votaron por Churuchumbi como no les gustó entonces fueron impugnados ante el tribunal contencioso electoral y finalmente anularon la votación claro que le iban a anular si era denunciado según ellos que era de correísmo entonces ¿cómo iba a llegar ahí? entonces porque Issa trató de imponer Issa o sea es la culpa de Issa que ganó Churuchumbi no si quieren poner una culpa pongan la culpa a todos los que votaron a todos los que votaron para la coordinación ellos son los responsables porque ellos a la final con los votos fueron los que llegaron no es que él impuso él dijo él 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 voten por él voten por él se estaba haciendo campaña como lo puede hacer cualquiera pero no o sea es correísta entonces llega al contribuir de la decisión electoral también que está ahí a tamaño venga para acá ah no corre ya ya sácalo 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 nomás sácalo sácate como le dijo Sácate y hazlo de nuevo y qué tal si ahora vuelve a quedar Churuchumbi ¿qué vas a decir? no fraude ok pero esa es la realidad sí esa es la realidad que ahora está pasando en Pachacuti por un lado lamentablemente su coordinador con una hija denunciada por falsificación de dólares y por otro lado viéndose a a repetir elecciones señores elecciones y bueno qué más les tenemos para ustedes rápidamente y es de que también el movimiento construye el primer dijo que quería impugnar pero viendo que que iban a quedar mal que que iban a quedar mal de pronto se podía bloquear la vestidura la investidura de Daniel Novoa mejor dicen que ya no que no van a impugnar los resultados electorales del 15 de octubre sino después van a reclamar con derechos internacionales ¿qué dicen? ah no vamos a reclamar con derechos internacionales porque esto no se va a quedar así vamos a traerles esa nota disculpen un momento amigos estamos tratando de se nos descuadra siempre está ventaneal les hemos dicho que tenemos un poquito problema por la asistencia técnica de cierta forma siempre tratamos de amigos ustedes saben hacer lo mejor para brindarles la información pero ahí están los asambleístas de construir que meten las patas dicen que van a impugnar y después dicen que ya no cuando ya se dan cuenta que la situación no es así nomás ponerse ese relajo ok entonces ¿qué pasó? los dirigentes de Mundo y Construye el cual logró 28 curules en la asamblea informaron que mantendrán sus reclamos ante el Consejo Nacional por ilegalidad cometida al lunar al anular las elecciones en el exterior o sea la primera vuelta lo haremos en instancias internacionales allá no les van a parar bola ni acá es solamente ya para quedar bien en la investigación penal por arrogación de funciones indicó que esa tienda política en su cuenta no obstante precisó que no se impugnarán los resultados del 15 de octubre pues el país exige que el nuevo gobierno y la nueva legislatura empiecen a trabajar para resolver los problemas que afecten al país claro lo iban a afectar se impugnaban ya no podía posesionarse ¿con dónde lo van a posesionar a Danilio? ahí en el corredor de Calondelec que tiene que posesionarse en la asamblea y ya la asamblea tiene que de urgencia ya posesionarse por eso tiene que llegar ahora tiene que llegar miren mira lo que provoca las tienen que llegar corriendo posesionarse ya la otra semana seguramente y empezar la trifulca y ahora a quién ponemos de a quién ponemos de presidente que está entre Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana porque son la mayoría pueden hacer una mayoría ahí porque por si es el cristiano tal vez que bueno quiera hacer las paces con Lazo se puede ir con construir pero bueno está un relajo ahí a ver quién lo pone ok entonces amigos esa es la situación y después de eso si ya están listos para esperarlo a Danilo para que lo han visto pero todo va a ser al apuro miren cuando se hace las cosas al apuro ustedes saben no salen las cosas bien pero eso es lo que provoca Lazo y su capricho de disolver el gobierno ¿por qué? porque no sabe gobernar gobierno improvisado nunca hizo bien las cosas ok amigos esta es la información que hemos traído para ustedes por el momento no se olviden de suscribirse a nuestro canal dejen su comentario nos vemos en la próxima saludos